Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos, todos bienvenidos a esta reunión que tenemos aquí todos los jueves, todos los jueves en la noche a las siete y media de la noche, hora Centro México. Y pues nos acompañan de diferentes partes de la República Mexicana, pero también nos acompañan personas de otros países, sean todos bienvenidos. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar qué hago aquí en esta tierra? ¿Qué hago en este plano terrenal? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi misión? No sé qué hago aquí. A veces he platicado con diferentes personas y que me han comentado que no saben qué hacen aquí en este plano terrenal, cuál es su misión. Y de eso vamos a hablar en este tema, en esta cápsula de desarrollo personal, cómo descubrir nuestra misión de vida. Yo sugiero después que lo puedan escuchar en los podcasts este tema porque ahí sí ya está editado y ya nos oye todos estos espacios. Pero bueno, ¿cómo vamos a encontrar nuestra misión de vida? ¿Cómo puedes encontrar tu misión de vida? Este es el tema que vamos a desarrollar en esta tarde o en esta tarde-noche. Y creo que es importante que estemos reflexionando acerca de esto. Comencemos hablando de las creencias. Como dice ahí, ¿qué es una creencia? Y sé que cuando hablamos de creencias, inmediatamente se viene a la mente creencias religiosas. Bueno, es parte de... Pero las creencias, como dice ahí en la pantalla, es el pensamiento que constantemente estamos pensando. ¿Sí? Esos pensamientos. Porque creencias puede haber de diferentes temas, no nada más del área religiosa. Puede haber creencias en el área matrimonial. Puede haber creencias en el área de negocios, creencias de la naturaleza. Es que si se ponen las nubes, así va a pasar esto. Hay creencias. Las creencias, una creencia, como acabamos de leer, es el pensamiento que constantemente estamos pensando hasta que se graba en el cerebro y se convierte en un programa automático. Fíjense cómo esto es tan relevante. O sea, eso que constantemente estamos pensando se puede convertir en un programa. O sea, ya algo instalado como en las computadoras, algo instalado en nosotros, en el subconsciente. Y ahí está ya. Y es un programa automático que puede surgir ante circunstancias de la vida. Y como decía hace un momento, hay creencias sobre Dios, el dinero, las relaciones, negocios, entre tantas cosas. Ahora, los límites de esas creencias son nuestras emociones. Ahora ya estamos hablando de emociones, que son las creencias, son pensamientos que constantemente estoy ahí pensando y que se pueden formar programas en mi subconsciente, pero que estos están ya relacionados con mis emociones. Entonces, ya agregamos un tema más, las emociones. Ahora, esta cuestión que estoy mencionando, pues nos va a ayudar a comprender muchas cosas de la vida. En la forma que nosotros pensamos, en la forma que nosotros sentimos, se crea lo que se conoce como el ser. Hemos oído algunas veces de nuestro ser. Bueno, el ser es precisamente como tú piensas, como tú sientes. Ese es nuestro ser. El pensamiento y los sentimientos. Un pensamiento y un sentimiento ahora también tiene que ver con nuestra actitud. Entonces, podemos tener una buena actitud, podemos tener una mala actitud. Significa que una persona que tiene una buena actitud, significa que tiene un pensamiento y un sentimiento bueno. El que tiene mala actitud es un pensamiento, un sentimiento malo. Ahora, todas las creencias son estados del subconsciente, del ser, de nuestra vida, del ser. El que es el ser es el alma, el cuerpo, mente, todo eso. Ahora, fíjense, pongan atención en esto. Estamos hablando de las creencias. Una creencia más otra creencia más otra creencia más otra creencia más otra creencia. En fin, las creencias que puedan estar dentro de nosotros, toda esa suma de creencias, fíjense lo que voy a usar, una palabra, percepción. Cuando nosotros decimos, es que yo percibo, yo percibo. ¿Y qué percibes? Tiene que ver con las creencias que están dentro de nosotros. Todas las creencias sumadas nos van a dar una percepción. Entonces, la percepción son estados extendidos del ser que eran inconscientes, pero que pueden surgir ante las circunstancias y así es como percibimos. Ahora, la percepción que estoy mencionando está relacionado también con la interpretación. Es decir, cuando una persona está ante una circunstancia de la vida, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo interpreta esas circunstancias? Bueno, la interpretación tiene que ver con las creencias. Es decir, en la manera en que tú ves la vida, en la manera en que tú lo interpretas, fíjate cómo lo ves, pero cómo lo interpretas, tiene que ver con tus creencias. Esas creencias que se han ido sumando desde que nacemos y estamos en esta vida. Empezamos a ver a los padres, a la mamá, a los tutores, a escucharlos, a verlos, cómo piensan, cómo hablan. Todo eso va formando creencias en nosotros y se van sumando cada día. Y eso nos va a llevar a la manera que interpreto la vida. Por eso es que cada quien interpreta la vida de acuerdo a sus creencias. Hay personas que ante una circunstancia, vamos a poner una circunstancia X, la persona A lo ve de manera diferente que la persona B. La persona A, de acuerdo a sus creencias, se pone todo nervioso, grita, chilla, patalea, se desespera, siente que se muere. Y la persona B, no. La persona B lo ve diferente porque tiene otras creencias. Es por eso que la manera de ver la vida, pues es diferente. Cada quien tiene de acuerdo a sus creencias. Ahora, yo quiero que ustedes vean aquí esta figura, esta fotografía. Dice, ver, observar, percibir. ¿Es lo mismo? Y viene otra pregunta. ¿Qué observas? Dice, no es suficiente con ver. Hay que observar. La vida tiene demasiados detalles y perspectivas. Algunas personas podrán decir, bueno, es que yo veo a una persona que está de lado. ¿Pero de qué lado? ¿De frente o de lado? Así, con perfil griego, como decimos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que puede estar de las dos formas. O sea, es una fotografía que en apariencia nos puede engañar, pero de ahí va a depender de la interpretación que cada persona le dé a esta fotografía. Y te aseguro que va a haber muchísimas interpretaciones. ¿Por qué? Porque cada alma tiene sus propias creencias. Cada alma. Ahora, si nosotros seguimos hablando a este punto porque queremos descubrir, ¿cómo puedo saber cuál es mi misión de vida? Bueno, estamos en esa exploración para descubrirlo. Bien, ahora, cuando hay cambio de percepción, fíjense, hay un cambio neurológico. Es decir, en las emociones, sentimientos, solo por haber cambiado la perspectiva. Y fíjense la frase que viene en la parte inferior de esta diapositiva. Dice, debes cambiar tu percepción para encontrar tu misión de vida. Lo repito, debes cambiar tu percepción para encontrar tu misión de vida. Entonces, mi percepción, ¿sí?, que me va a llevar a manera de interpretar la vida, significa que mi percepción es el resultado de mis creencias. Entonces, para yo encontrar mi misión de vida, debo cambiar esas creencias que me restan, que me dividen, que no me ayudan. Debo de, y debo de aumentar esas creencias, por decirlo así, que me suman, que me multiplican. Debo hacer cambios. Entonces, repito esta frase, debes cambiar tu percepción para encontrar tu misión de vida. Aquí hay una respuesta, falta más. Vamos a seguir avanzando. Nosotros vivimos en un mundo de ilusión. La ilusión, y en este plano terrenal, tiene que ver con la separación, ¿sí? Todo está separado, la política, gobiernos, empresas, sociedad. Hay separación, aunque aparentemente están unidos. Estamos en un mundo de ilusión y de la separación, así es esto. Ahora, nosotros somos lo que pensamos. Y cada uno de ellos, de esos pensamientos, crea un mundo. Entonces, significa que la manera en que yo veo el mundo es el resultado de mis pensamientos, porque mis pensamientos están creando un mundo que es el que estoy viendo. Ahora, es muy importante la sanación de nuestra mente, esa sanidad mental, porque la mente, con ella percibimos el mundo donde estamos, en este plano terrenal. Entonces, es necesario que esté sana, que estemos sanos mentalmente. Hay personas que no están sanos. Y uno se da cuenta en su manera de hablar, en su manera de expresarse, en la manera de cómo interpretan la vida. Vemos cómo está su mente, si están sanos o no. ¿Ok? Cuando hay un cambio de percepción, hay un cambio neurológico, como dice aquí. Entonces, debemos cambiar la percepción para encontrar nuestra misión de vida. Debemos salir de los límites de la percepción. Hay que hacer cambios de límites. ¿Ok? Y si la persona sigue sintiendo culpas, desequilibrios, pues debe romper esos límites de la percepción, para encontrar la pasión de su alma. ¿Ok? Llega un momento en que nos decimos, ¿Cómo fue que me llegué a enfadar con esto, con aquello? ¿Te ha pasado alguna vez? Que dices, yo no sé cómo me enfadé con esta situación que estoy viviendo. No sé qué me pasó. Bueno, eso tiene que ver con lo que hay dentro de ti. Ahora, hace tiempo estuve dando un curso de milagros, que no es religioso realmente, se suena así, porque el milagro está dentro de nosotros mismos, cuando hay un autoconocimiento. Pero así se llama, un curso de milagros. Y ese curso de milagros, que son siete módulos que compartí, precisamente es para sanar la percepción. Tener una plena conciencia que no vemos las cosas como son, porque constantemente estamos interpretando, interpretando, y todo eso se está relacionando con nuestras creencias, con la información que hemos heredado, nuestra cultura, nuestros valores, la percepción. Pues es ese proceso que, dice, en el que organizamos e interpretamos los estímulos que nos rodean. Percibir no es recibir, es relacionar lo que se capta del exterior con un significado que se encuentra dentro de nosotros mismos. Como vemos aquí, cada quien está percibiendo. Yo percibo cuatro, ¿no? Yo percibo tres. Y bueno, y si nosotros observamos, pues los dos tienen razón, ¿ok? Y dice ahí en la fotografía, en el dibujo, dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Entonces, ¿desde dónde lo estoy viendo? Entonces, tiene que ver desde tus creencias, que están dentro de ti, y desde ahí empieza la interpretación. Por eso nosotros constantemente estamos juzgando lo que va en contra de nuestra manera de pensar. Lo juzgamos, lo rechazamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a nuestro pensamiento. Ahora, vivimos en un mundo dual, ¿sí? Y pues nosotros nos vamos a conocer a través de las demás personas. Es decir, todos estamos aquí con un propósito, pero la persona que puede estar enfrente de mí, puedo llegar a conocerme, ¿qué hay en mi interior? A través de esa persona. Hay una ley que se llama la ley de los espejos, que no lo vamos a ver en este momento. Pero yo me puedo conocer qué hay dentro de mí, en mi subconsciente, a través de la otra persona. Y cuando nosotros identificamos nuestras interpretaciones, ¿cómo interpretaciones? Cuando te das cuenta que estás viviendo una situación y la estás viendo, estás viendo las cosas en función de la información que está dentro de ti, entonces te das cuenta que estás interpretando. Y cuando te das cuenta que te estás, que estás interpretando de acuerdo a lo que está dentro de ti, es una manera de poderte liberar cuando tú te das cuenta que estás interpretando de acuerdo a tus, y la información y creencias que hay dentro de ti. Cuando una persona se da cuenta de eso, es el comienzo de una libertad emocional. Cuando se da cuenta que está interpretando, ¿sí? A veces no nos damos cuenta. La vida sigue y cada día va muy rápido. Y nosotros estamos interpretando la vida de acuerdo a las creencias, en fin, pero no nos damos cuenta. Y cuando nos detenemos, ah, caray, aquí estoy interpretando de esta manera. Entonces, pues tenemos que hacer un cambio ahí para poder descubrir también nuestra misión de vida. Entonces, conoce lo que está frente de tu rostro, y lo que está frente te va a revelar lo que hay dentro de ti. No hay nada escondido que no sea revelado. Ahora, cada quien, cada uno de nosotros, somos responsables de lo que vemos. Nosotros vamos a elegir los sentimientos que vamos a experimentar. Nosotros vamos a decidir el objetivo que queremos alcanzar. Y quiero decirte que en el universo no existe la buena o la mala suerte. Nosotros debemos alejarnos de una palabra, víctima, sentirte víctima del victimismo, se dice. Debemos alejarnos del victimismo, ¿sí? Para poder recuperar nuestro poder. Porque nosotros tenemos el poder de decidir quién quiero ser. Cada quien decide. No, pues es que soy marihuana porque mis padres no me dieron amor. No, no. Eres marihuana porque quisiste ser marihuana. Porque hay muchas personas que no recibieron el amor de sus padres, sin embargo, son personas exitosas que han salido adelante porque así lo decidieron. Nosotros tenemos el poder de decidir quién quiero ser. Ahora, los pensamientos son vibración. Cada vez que nosotros emitimos un pensamiento es una vibración. Yo no sé si te ha pasado que dices, oye, te llamé con el pensamiento. Y no son casualidades. Es que en la física cuántica, cuando todo esto que se ha investigado y que se ha comprobado ya científicamente, pues los pensamientos son vibración. Y pueden llegar, porque esa vibración está en ese espacio cuántico y puede llegar a miles de distancias. ¿Sí? Esto es impresionante. Miles de kilómetros, quise de decir miles de distancias, perdón. Miles de kilómetros. Ahora, como dice ahí en la pantalla, los pensamientos son vibración y los que no están observados ni controlados por nosotros mismos nos pueden hacer mucho daño. Sí, eso es impresionante. A veces nosotros hablamos y lo que hablamos es el resultado de nuestro pensamiento. Hablamos cosas que ni alcanzo. Nos estamos, como dicen por ahí, nos estamos haciendo harakiri nosotros solos. Nos estamos dañando nosotros solos con las palabras negativas. He dicho y he aprendido que la queja atrae calamidad. La gratitud trae bendición, abundancia. El peor enemigo que nosotros podemos tener y que nos puede hacer daño no son personas, no son espíritus, no, son nuestros propios pensamientos. Los pensamientos que no están observados, que no están controlados por nosotros mismos, como dice ahí, nos pueden hacer mucho daño. ¿Por qué digo que no están controlados? Porque hay personas o todo nos ha pasado, a mí me ha pasado y sufrí por eso, de que nada más hablar por hablar, sin darnos cuenta del peso de esa palabra que estamos diciendo, de ese pensamiento expresado en palabras audibles. Debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidar nuestras palabras, ¿sí? Porque eso puede convertir nuestro destino. Hay personas que dicen, ah, yo nunca me voy a casar. Y sí, nunca se casó, llegó a los 100 años y nunca se casó. ¿Por qué? Porque así lo dijo, así formó su destino con sus palabras. Pequeños cambios de percepción pueden generar grandes cambios en nuestra vida. Aquello que proyectas afuera siempre va a volver a ti. Nuestros pensamientos son las semillas y nuestras emociones es el agua que alimenta esas semillas. Lo que te molesta de los demás es una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. Si hay algo que te molesta de una persona, ay, es que eso me molesta. Bueno, es una proyección que hay dentro de ti mismo también. Cuando podemos ver lo que no podíamos ver antes, podemos hacer lo que no podíamos hacer antes. ¿Sí? Entonces, esto lleva a un punto que se llama la culpabilidad. La culpabilidad domina una voluntad, la voluntad de una persona. La culpabilidad y el miedo son hermanos, siempre andan juntos, pero llega uno tercero que se llama la soledad. Culpabilidad y miedo traen soledad. Es difícil que estés solo, pero sí es posible que te sientas solo. El que se siente solo es porque está entregado al miedo y a la culpabilidad. Una persona que se sienta sola es porque no está conectada consigo misma. ahora sí, no necesita tener enemigos para sentirse solo, pero necesita enemigos para poder proyectar sus culpas. Es por eso que las personas que se sienten solos siempre le van a echar la culpa a mucha gente, sobre todo a sus enemigos. Y aquí viene algo interesante. Reconectarte contigo mismo. Yo te sugiero este ejercicio, ponte frente al espejo y mírate a los ojos. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Es tan importante esto. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Este ejercicio hazlo a solas frente al espejo. el exterior me muestra en qué me he hecho daño a mí mismo. A través de mi prójimo me muestra en qué me he olvidado de mí. Y todo me lleva a un punto de mi conciencia que debo perdonarme. Inconscientemente tengo una vibración, somos energía y esa vibración que está dentro de nosotros en esas emociones eso es lo que va a traer en mi exterior. ¿Sí? De una manera inconsciente porque conscientemente no lo haríamos. ¿Cómo es? Es como si me hiciera daño a mí mismo a través de mi exterior. Pero eso es inconsciente porque conscientemente no lo haríamos. Pero esa parte interna de nuestras emociones es lo que va a traer. ¿Por qué? Porque no me he sabido amar. No he sabido protegerme, ponerme en coherencia. Me he olvidado de quién soy porque no he sabido hacer mejores las cosas. ¿Qué debo hacer para que no se vuelva a manifestar en mi vida lo que he atraído inconscientemente? Debo perdonarme porque sin querer he traído estas situaciones a mi vida. No hay casualidades. Todo lo que nos sucede son cosas que hemos atraído porque están dentro de nosotros. Es una vibración. La emoción es lo que atrae según la ley de atracción y eso es una realidad. Por eso debo perdonarme. Me voy a perdonar porque no lo sé hacer mejor. Me voy a perdonar porque tengo un grado de olvido importante. No recuerdo quién soy, no recuerdo qué hago aquí, no recuerdo cuáles son mis valores. Me voy a perdonar por eso, por esa amnesia que tiene el colectivo. Por eso está el prójimo, para recordarme quién soy y quién no soy. El perdón cambia nuestra frecuencia desde el inconsciente. por eso es mejor yo me perdono primero antes de perdonar a otra persona porque cuando yo me perdono primero elevo mi vibración a esa vibración de amor y puedo perdonar a los demás. No se puede hacer al revés. Ama a tu prójimo como a ti mismo, perdónate a ti primero para que perdones a tu prójimo como te perdonas a ti mismo. ¿Sí? Pedir perdón al prójimo es bueno pero no cambia la frecuencia en el inconsciente. Recuerda que somos energía pero cuando tú te perdonas a ti mismo cambia esa vibración algo sucede. De veras es impresionante somos energía y repito esto está comprobado científicamente. Y para terminar una persona que está conectada consigo misma y con una mente libre de culpa no puedes sufrir porque es una mente sana. Significa que cuando una persona trae culpabilidades y a veces dice ay no yo no traigo culpas si te retienes y reflexionas sí hay culpas que están ahí escondidas pero tú no te has dado cuenta y por eso el inconsciente o el subconsciente está ahí está atrayendo situaciones está atrayendo personas para decirte hey abre los ojos fíjate aquí tienes que arreglar esto por eso cada situación me puede hablar de lo que hay dentro de mí y dice ahí su misión de vida está dentro de ella misma o de un puede ser un varón nada más que puse aquí esta dama en el espejo su misión de vida está dentro de ella misma está en los códigos de su alma algunas experiencias en la vida nos pueden causar dolor y eso es inevitable pero el sufrimiento es nuestra elección y esto es lo que he preparado en este día para ustedes de reflexión es tan importante observarnos observar nuestros pensamientos observar nuestra vida observar que es lo que vengo arrastrando que no me he perdonado esto es importante y yo te invito a que tú te detengas y te observes vuelve a escuchar el video o el podcast para que puedas tú reflexionar en cuanto al perdón a uno mismo he visto como ha habido personas transformadas cuando se perdonan a sí mismos situaciones que no se habían dado cuenta que estaban ahí que le estaban estaban atrayendo situaciones hasta que realmente se perdonó y empezó a cambiar creencias y empezó a cambiar su manera de ver la vida de percibir la vida empezó a observar sus pensamientos empezó a observar sus emociones empezó a observar cambios empezó a ver que su destino empezó a cambiar y quiero decirte que la misión de vida de cada quien está dentro de ti en esos códigos del alma ahí está siempre ha estado ahí pero no se puede ver hasta que empecemos como dicen a resetear esta parte mental de esas creencias que te restan que te dividen empezar a sanar el área mental empezar a perdonarte a ti mismo y es cuando se van a aclarar las cosas y vas a descubrir que haces aquí a que viniste todos hemos venido con un propósito no estamos por casualidad pues bueno hasta aquí llego con esta reflexión yo le llamaría una reflexión para empezar la realmente exactamente si podemos ver la misión de vida de tu vida si de manera personal si se puede si se puede pero bueno aquí di un general para empezar como primer paso para descubrir tu misión de vida gracias 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 gracias